¿Cómo se encuentran en Estilocracia? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video vamos a hablar de cuidar la postura. La postura es parte de la personalidad, es parte de la imagen y es parte de lo que uno proyecta como lo que es cuando uno es quien es. Entonces, pararse derecho no solo es beneficioso para nuestra salud. Tan como lo afirma Jordan Peterson, tiene implicaciones en nuestra imagen social y estilo mucho más complejos. Por este motivo, te voy a enseñar cómo mejorar tu postura y corregirla. ¿Qué es lo que denota nuestra postura socialmente? La postura es un comportamiento que denota nuestro estatus y nuestro nivel social. Es una manera de expresar quiénes somos. Nuestro lenguaje corporal afirma de manera clara cuál es nuestro estado psicológico y mental. Por lo tanto, es nuestra carta de presentación. Con el simple hecho de ver cómo nos paramos, es suficiente para que las personas sintieran ciertos rasgos de nuestra personalidad. Recuerde que las personas nos tratan tal como nos ven. Aquella percepción que tienen de nosotros es fundamental para las respuestas que tendrán con nosotros. Si lo que ven es una persona encorvada, con un tono de voz frágil, sin la capacidad de ser firme, decir lo que piensa, inseguro y con falta de personalidad, entonces inmediatamente tendrá el rechazo de los demás. Tales son signos de personas no gratas, tanto social como psicológicamente. La postura encorvada denota principalmente derrota e inseguridad. Además, genera estrés y una sensación de incomodidad. Piense, ¿es esto lo que quiere proyectar a los demás? Tome nota de lo siguiente y le aseguro que mejorará mucho su imagen social. 1. Sonríe más. La sonrisa es una de las mejores formas de empatizar con los demás. Te hará sentirte con mayor alegría, mejorará tu estado psicológico y te hará más receptivo a socializar. 2. Trabaja en tu autoestima. Ante todo, la autopercepción es fundamental en el desarrollo del carácter y de la personalidad. Debes ser consciente de tus capacidades y de tus fortalezas. Trabajar en quién eres es el primero punto para ampliar tu visión social. 3. Párate derecho. Este es el eje central de tu lenguaje corporal. Además de los beneficios a tu espalda, te permite adoptar una postura de poder y seguridad. Cuando hables con los demás, mantén una postura firme, pero mueve los brazos y las manos. La expresividad es algo fundamental. No exageres. La clave es la naturalidad. Solo cuida que tus hombros estén hacia atrás. No bajes la mirada y alza un poco la mandíbula. Con una buena sonrisa, te dará un aire de encanto. 4. Habla con buen volumen. Procura que el tono de tu voz sea lo suficientemente claro y fuerte. No hables con voz forzada, pues te quitará presencia. 5. Sé seguro. Una persona segura siempre se percibe como confiable, amigable y auténtica. La clave es no fingir ni exagerar. No caer ni en el postureo ni en el esnovismo. Debes estar satisfecho y orgulloso con quien eres. Es mejor trabajar en mejorar quienes somos que fingir. Esto es todo lo que tenemos que decirles por lo pronto acerca de cuidar la postura. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.